Mañana el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estará realizando una consulta con personas con discapacidad y también a la comunidad LGBT. Y bueno, tengo aquí en la cabina que le doy la bienvenida y con mucho gusto saludo a la consejera Almaloreana Alonso Valdivia, que nos va a hablar de esta convocatoria. Consejera, pues bienvenida a Radio Sonora y bueno, para que nos platique de esta consulta que van a estar realizando mañana y el miércoles, ¿verdad? Sí, Aarón, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, como siempre un gusto estar aquí en Radio Sonora y saludo con mucho gusto al auditorio de todo nuestro bello Estado de Sonora que nos esté escuchando. Sí, mira, es para invitar a todo el Estado de Sonora porque son consultas estatales, se van a desarrollar aquí en Hermosillo, obviamente, pues por ser la ciudad con mayor cantidad de habitantes. Y te comento que la consulta en materia de discapacidad obedece a que en días anteriores en el Consejo General estuvimos aprobando un protocolo para llevar a cabo esta consulta de manera previa, libre, informada. Pues a todas las personas en situación de discapacidad en el Estado de Sonora, a todas las sociedades, asociaciones de la sociedad civil e instituciones que trabajen con personas en situación de discapacidad. A todos los padres de familia o tutores que tengan en las familias, pues a personas en situación de discapacidad, es a quien va a dirigir esta convocatoria. Es un foro consultivo, el cual pues tiene como objeto tener un diálogo con estas personas para que escuchar, el Instituto escuche de viva voz, pues sus propuestas en la antesala de la implementación de acciones afirmativas. Es decir, de que podamos establecer nosotros candidaturas a favor de estos grupos en el presente proceso electoral, el registro de candidaturas para ayuntamientos y para diputaciones. Ese es el fin de la consulta, es escucharlos para que nos den insumos que tengan que ver con la representación política de ellos en ayuntamientos y en el Congreso. De eso se trata, la dinámica de la consulta pues es muy sencilla, se harán mesas de trabajo donde se les otorgará un cuestionario, que vienen preguntas muy sencillas que tienen que ver precisamente con los obstáculos que tienen para participar en política y con las propuestas. Esta consulta se llevará a cabo en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, la cual te comparto la ubicación, es en Periférico Norte, Colonia Las Flores, aquí en Hermosillo, sería el día de mañana martes 12 de diciembre a la 1 de la tarde, con una duración aproximada de una hora. El resultado de la consulta, que son las respuestas que vayan en estos cuestionarios, es lo que estará el Instituto Estatal Electoral pues valorando para determinar la implementación de acciones afirmativas a favor de esta comunidad. Oiga, ¿cómo es que se llegó a esta determinación? Mencionaba ahorita que se tomaron en una sesión de consejo pues llevar a cabo esta consulta, pero bueno, ¿ya se había manifestado la parte de estas ambas comunidades para participar en el proceso electoral? Sí, mira, te comparto que el antecedente más remoto es el proceso electoral 2021. Por primera vez en Sonora, de manera histórica, de hecho a mí me tocó el promover esas acciones afirmativas en favor de estos grupos. Ya tuvimos representación en los seis ayuntamientos que tienen mayor a 100 mil habitantes, en los ayuntamientos tuvimos en los de Guaymas, San Luis, Navojoa, Nogales, Obregón, Hermosillo y, ¿cuál me falta? Bueno, son seis, los seis ayuntamientos más grandes. San Luis Río Colorado, ajá. Ahí tuvimos ya fórmulas de parte de los partidos en ese tiempo, coaliciones y candidaturas comunes postularon a personas en situación de vulnerabilidad tales como de la diversidad sexual y en situación de discapacidad. Entonces, sí hubo representación de ellos en estos seis ayuntamientos. Entonces, es la segunda vez, pero ahora la diferencia es que ahora lo vamos a hacer previo diálogo con ellos, escuchándolos a ellos. Esa es la diferencia de este proceso electoral 23-24. Es decir, estas personas, por el grado de vulnerabilidad que representan, pues necesitan estar en esas posiciones en donde se toman las decisiones, donde se pueden implementar políticas públicas a favor de ellos, donde pueden exponer sus necesidades y donde se legisla. Entonces, esa es la idea de escucharlos. Esto es en cuanto a las personas en situación de discapacidad. Ok. Oiga, y a final de cuentas también, pues, para promover la participación ciudadana, ¿no? Porque, pues, todos son ciudadanos y merecen ser, tienen derecho de votar y ser votados, ¿no? Es correcto. Este es un tema eminentemente de participación ciudadana, pero también de derechos humanos. De derechos humanos. Porque sí, si vemos las cifras, estas personas históricamente han sido discriminados, históricamente no han tenido una representación. Y hemos visto ya toda esta, digamos, tendencia a la progresividad expuesta en candidaturas también desde el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene ya también en sus procesos federales implementadas este tipo de acción afirmativas. Para estas comunidades que te menciono, pero también para indígenas, afromexicanos, migrantes, entre otras poblaciones vulnerables. ¿Se espera una alta participación el día de mañana y el miércoles? Pues, esperemos que sí. Mira, la idea ahorita, estamos precisamente agotando las etapas de la consulta. Una de ellas es la difusión, es la etapa informativa que estamos viviendo ahorita. Y agradezco el espacio. Y estamos en nuestras redes también de manera activa, promoviendo la invitación. También estuvimos en televisión. Entonces, nos estamos acercando también a varias instituciones que atienden este tema, como es el DIF. La Comisión Estatal de Derechos Humanos estará participando con nosotros como órgano garante y el DIF estatal como órgano técnico asesor. Entonces, sí esperamos una participación copiosa ahí. Y es muy importante que la ciudadanía se exprese, que la ciudadanía vaya y diga que se abran estos espacios de inclusión aquí en Sonora. Después de esta consulta, ¿qué sigue, consejera? Sigue que el insumo, que es el cuestionario ya con las respuestas, se valore por el Consejo General y se determine ya por Consejo General, yo espero que ya sea la próxima semana, la implementación de acciones afirmativas. Porque ya pues el año que entra entre los últimos de marzo y primeros de abril es el registro de candidaturas. Entonces, nosotros tenemos con tiempo, ahora sí que decirles a los partidos qué cuadros deben de llevar a sus boletas. Entonces, es parte de la certeza también a que estamos obligados como principio rector en materia electoral. ¿Cómo han colaborado los partidos políticos hasta ahorita en la promoción? Sí, los partidos políticos, bueno, por instancia, para empezar, los partidos políticos son parte del Consejo General. Este tipo de decisiones son compartidas con ellos, son trabajadas con ellos, ellos están en las sesiones en las que aprobamos este protocolo, entonces tienen pleno conocimiento. A los partidos políticos se les invitó a través de sus dirigencias a formar parte de estos foros. ¿Por qué? Porque los partidos políticos a su interior tienen también instancias o unidades que atienden estos sectores de vulnerabilidad. También ellos, pues no es ajena a las medidas afirmativas para ellos también, pues es muy importante saber participar y tener conocimiento de qué perfiles tienen que postular, ¿no? Para el proceso electoral. Entonces, sí están plenamente involucrados, Saron. Muy bien. Oiga, consejera, para que nos recuerde, mañana y pasado, las sedes donde van a estar consultando. Sí, el otro foro, quise separar un poquito de discapacidad con LGBT. Sí, claro. El otro foro, el de LGBT, también es un foro consultivo que lleva la misma finalidad. El de LGBT es muy importante, también es de alcance estatal, ¿no? Sí. Para las personas de la comunidad LGBT que nos escuchen en cualquier parte del Estado de Sonora, decirles que pueden participar. De qué manera, aunque no acudan a Hermosillo, en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y también en la página web que es www.iesonora.org.mx, hay una liga de Google Forms, Aarón, donde pueden, ahí está compartida la liga. Entras a la liga con cualquier dispositivo electrónico y puedes contestar el cuestionario donde viene el, digamos, lo que se va a leer en el foro. Entonces, esa liga ahorita nosotros ya la hemos socializado, ya la hemos compartido con diversas asociaciones de la sociedad civil, de la comunidad LGBT, para que, previo al foro, ya tener el diálogo con ellos. Es decir, el diálogo con la comunidad LGBT se está llevando a cabo ahorita de manera digital en ese Google Forms. Ya llegamos al día del evento donde además van a ir de manera presencial las personas de la comunidad LGBT que puedan acudir. Este será en el Instituto Estatal Electoral, en el Salón del Pleno, Rosales y Colosio, aquí en Hermosillo, el día miércoles 13 a las 17 horas. Ajá, previo al diálogo con ellos habrá una conferencia de un experto en la materia, el doctor Oscar Daniel Rodríguez, que además es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, pero además pertenece a la comunidad LGBT. Oscar nos estará acompañando, es un aliado incansable en este tema, él impartirá una conferencia con toda la parte técnica de lo que tiene que ver con los derechos políticos electorales de la comunidad LGBT. Viene Oscar, imparte la conferencia, después damos un minuto para tiempos de preguntas y respuestas, y luego ya viene el diálogo con la comunidad donde se estarán dando a conocer las respuestas de este cuestionario electrónico que te digo que ahorita ya está circulando. Entonces se invita a toda la comunidad LGBT de Sonora que participen, que por primera vez pues escuchen sus voces, que tengan este diálogo para estar en posibilidades de que nosotros tengamos un insumo para determinar el tema de las candidaturas que tienen que ver con ahora sí que con la cuota arcoiris, con la comunidad LGBT. Muy bien, consejera yo le agradezco que haya estado con nosotros, el tiempo se nos acaba, pero bueno tenemos que irnos a un corte y bueno éxito mañana y el próximo miércoles. Sí, muchas gracias, hasta luego.